Enter your passcode Estás escuchando La combinación The Matrix Mixer Con Machine La Maquina Con ustedes El amo y señor de las rumbas latinas Cámara lenta DJ DJ Niño Merchan No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece ideal Como salido de un cuento No sé qué frase escribir Más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuaz Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Cabalgando en mi piel Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuaz Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel A veces creo que dejé de amarte Y salgo decidido a asegurarme A veces creo que ya estás muy lejos No siempre te apareces en mis sueños Enciendes mis recuerdos como el fuego Tu imagen llega a ser como una llama Me meterá por mi mente hasta quemarla Que luz tengas de mí Que no se apagará A veces creo que me he enamorado Y voy con otra gente a celebrarlo A veces creo que ya te he olvidado Más siempre el corazón viene y me engaña Descubro que este amor tiene otra cara Despierto, confundido, en cama extraña Te llamo y el silencio Es quien me ha hablado Las veces que he llorado con el alma A veces creo que no siento nada Que soy como las piedras Como el agua A veces creo que tú te llevaste mi alma Aquí no jugamos DJ niño Merchan Cámara lenta DJ La diferencia Ya hace unos días Y yo sigo en ti pensando Siempre soñando con tus besos Con tus labios Es un castigo desgraciado Sentir mi amor encadenado Sabiendo que pasas la noche entre sus brazos Ya no concibo que ya esté siempre a tu lado Que sea la dueña de tu cuerpo Y tus encantos Y no cesó de preguntarme Cómo he podido enamorarme Sabiéndome solo tu intrusa y pobre amante Y que me importa lo que puedan pensar Y que me importa lo que puedan sentir Seré la intrusa y despreciable mujer Que persigue tus pasos Y que me importa lo que puedan pensar Y que me importa lo que puedan decir Ya nunca será capaz de sentir Lo que yo entre tus brazos En tus brazos Música de prioridad Suena por The Matrix Mixer La creatividad hecha música No consigo que ya esté siempre a tu lado Que sea la dueña de tu cuerpo y tus encantos No cesó de preguntarme Cómo he podido enamorarme Sabiéndome solo tu intrusa y pobre amante Y que me importa lo que puedan pensar Y que me importa lo que puedan sentir Seré la intrusa y despreciable mujer Que persigue tus pasos Y que me importa lo que puedan pensar Y que me importa lo que puedan decir Ya nunca será capaz de sentir Lo que yo entre tus brazos En tus brazos Somos 100% compatibles con tu rumba Machine La máquina Se oye el rumor Que producen las hojas de las palmeras Golpear el débil ventanal De mi cuarto en penumbra Se oye caer La lluvia en el tejado El día está nublado La brisa se hiela Mi cuerpo siente el frío Y yo solo en mi habitación Mientras me fumo un cigarro Estoy recordando Nuestro gran amor Dice que nunca más Podré volver a tener Aquel cariño que fue Un día mío Y sé que nunca jamás Podré volver a tener Aquel cariño que fue Un día mío Ahora que mis días van pasando Y estoy solo Y estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Sin tus labios de rubí Ahora que no brilla La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto al cielo oscurecido Sin la armonía de tu voz Amor Así pasó Es tarde ya lo sé Pedir que vuelvas He perdido como el religioso Que renuncia a su altar He perdido como por su altar Perdió a Dios El pecador He perdido como el ave Lue lo suyo Por la tempestad Amor Así perdí mi sueño De felicidad Recuérdalo Grábalo en tu materia GAMES DJ Nino Merchan Cámara lenta DJ Se ha ganado el cariño Y la aceptación De todos nuestros seguidores En Venezuela Amor Así pasó Es tarde ya lo sé Pedir que vuelvas He perdido como el religioso Que renuncia a su altar He perdido como por su altar Perdió a Dios El pecador He perdido como el ave El vuelo suyo Por la tempestad Amor Así perdí mis sueños De felicidad The Matrix Mixer Los dos estamos naufragando Y en el mismo barco Los dos estamos condenados A morir así Los dos nos amamos Los dos nos odiamos Y estamos aquí encadenados Como un fuego al sol A veces me siento con ganas De romperlo todo Y tú me llegas de repente Con tu amor en paz Que veces si llego hasta Dios De pronto me das un dolor Y yo te lastimo Y yo te lastimo Lo sé Y somos de sal y de pie Y estamos prisioneros De este amor Salvaje Nos embruja el hechizo De este amor Salvaje A veces nos conduce al infierno A veces son pedazos de cielo Por siempre condenados A este amor Salvaje Sigamos prisioneros De este amor Así vivimos y morimos Entre infierno y cielo Así sufrimos y gozamos Este inmenso amor A golpe le sigue a una flor A preso le sigue un adiós De pronto la calma total Después somos furia del mar Y estamos prisioneros De este amor Salvaje Nos embruja el hechizo De este amor Salvaje A veces nos conduce al infierno A veces son pedazos de cielo Por siempre condenados A este amor Salvaje Salvaje Sigamos prisioneros De este amor Salvaje 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 Estamos condenados a este amor, encadenados como un juego al sol Salvaré, salvaré, quiero ser dueño de tu espacio y de tu tiempo Vivir cerca de ti a todo momento Salvaré, salvaré, esa es mi forma de quererte y adorarte Pero no te arrepientes hoy, acéptame como soy Sé que el amor deja olores de tierra y azufre si fuimos culpables Deja un roce de aceite y vinagre si fuimos la clave del dolor Sé que el amor deja olores de frutas y rosas si fuimos leales Deja un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón Cuando es sincero, lleva por dentro un olor a vida que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto, lleva por dentro un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento Yo sé que el amor deja olores de vida y victoria si fuimos leales Deja olores de muerte y derrotas si fuimos culpables del dolor Los colores del amor son la voz del corazón Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno De lo eterno y fugaz de un amor de verdad o pasajero Los colores del amor son la voz del corazón Son mensajes profundos que vienen del alma Son del alma el lenguaje que no nos engaña Los colores del amor son la voz del corazón No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte siempre se vas Yo te di todas las noches de mi amor y vi Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte si reservas Yo te di todas las noches de mi amor y vi Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Ese que vive tus sueños Ese que te sabe amar Ese que llama a sus sueños Hay en la intimidad Quien te nubla el pensamiento Quien logra adivinar Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón Tu piel y tu vida Diciendo ternura, fuego y pasión Tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió Secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón Haciendo los míos Yo soy quien desnuda tu corazón DJ mío Merchan Cámara lenta DJ Ese que te habla en silencio Las estas románticas Quien despertó el sentimiento Solo en tu caminar Quien te nubla el pensamiento Quien logra adivinar Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón Tu piel y tu vida Mi cierto ternura Fue mi pasión Tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió Secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón Haciendo los míos Yo soy el francés Ese soy yo The Matrix Mixer ¿Qué sucedió sin darnos cuenta? Aquella noche de abril Pregunté en aquella fiesta Y por fin llegué hasta ti Conocí yo a tu marido Conocí yo a mi mujer Y por debajo de la mesa Conversaban nuestros pies Y por un momento solos Nos quedamos tú y yo Tu mirada atravesó Mi corazón Mi corazón Y tus ojos me quemaban Porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras, necesito de tu amor Mía, solo mía, aunque sea por unas horas Cada día, tú eres mía Tu amor es fuego y es prohibido Pero yo que puedo hacer, si alguien te puso en mi camino Y salir no puedo de él, tu amor es fuego y es prohibido Pero que vamos a hacer, que no sepa tu marido Ni se entere mi mujer Y tus ojos me quemaban, porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras, necesito de tu amor Mía, solo mía, aunque sea por unas horas Cada día, tú eres mía Tu amor es fuego y es prohibido Pero yo que puedo hacer, si alguien te puso en mi camino Y salir no puedo de él, tu amor es fuego y es prohibido Pero que vamos a hacer, que no sepa tu marido Y se entere mi mujer Machina Apaga ya la luz y deja de fumar Te vas a desvelar con tu nerviosidad Tu vez primera ha llegado en esta noche Y debes enfrentar, que debes enfrentar La realidad, quería ser mujer Lo vas a conseguir, te voy a prometer Que no vas a sufrir Ven a mis corazones y de nada te avergüences Sé mujer esta noche, decíguete ya Entre las cosas del amor Esto es lo más trascendental Es confusión de esta pasión Que ahora me abraza Y ya mañana vas a ver Que no hay pecado en el placer Que es necesario ser mujer Cuando se ama DJ Nino, Merchan, Cámara Lenta, DJ Y más nada Quería ser mujer Lo vas a conseguir Te voy a prometer Que no vas a sufrir Ven a mis brazos Y de nada te avergüences Sé mujer esta noche Decíguete, decíguete ya Entre las cosas del amor Esto es lo más trascendental Es conclusión de esta pasión Que ahora me abraza Y ya mañana vas a ver Que no hay pecado en el placer Es necesario ser mujer Cuando se ama Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas Tan bien tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo En frente de otros Y a solas conmigo Que no eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo de frente De una vez por todas Dímelo Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Rojos Ardientes de pasión Llenos de todo Sedientos de mi piel Como mis labios Que sueñan Con lograr Tu cuerpo Grandes Cuán lagos Donde quisiera Inundarme Dímelo Dímelo Cuando estoy a tu lado Cuando estoy a tu lado Me olvido del pasado De tus labios Dímelo Yo para eso son tus ojos Son tus labios Son tus labios Son tus labios Los que me han enseñado Que la vida Que la vida es dura Y quien dijera No es que nunca amado Dímelo 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 Si tú eres la reina de mi vida, eres la fuente inagotable de mi juventud Tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Hoy en mi vida todo eso das tú Tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme Y te quiero así, al natural, muchas veces dominar No quisiera escapar de esta absurda tranquilidad Que me aburre en la soledad, de sentirme vacío Ya no quiero dudar, entre esas van a ser jamás Me han brindado el placer de estar, aparentando mi vida No me puedo callar, el deseo de despertar Y saber que otro cuerpo más, ha dormido en mi cama Y ahora voy a sacar, este fuego de adentro ya No pretendo quemarme así, sin saciarme las ganas Necesito mirar, necesito sentir, necesito gritar y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos, que acaricien al sufrir Cada parte de mí, necesito llenar, revolcarme y decir Que aún quiero más, ando buscando quien supiera Mi locura compartir, necesito encontrar Que aún me sepa matar, estas ansias dentro de mí Ya no quiero rodar, entre esas vanas que jamás Me han brindado el placer de estar, aparentando mi vida No me puedo callar, el deseo de despertar Y saber que otro cuerpo más, ha dormido en mi cama Y ahora voy a sacar, este fuego de adentro ya No pretendo quemarme así, sin saciarme las ganas Un amor como el mío, que me haga entender Que se acaba este frío, porque tengo su piel Esta pasión me está creciendo Y la espera se hace cruel Necesito vibrar, necesito sentir Necesito gritar y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos, que acaricien al sufrir Cada parte de mí, necesito llenar, revolcarme y decir Que aún quiero más, ando buscando quien supiera Mi locura compartir, necesito gritar, necesito sentir Yo no quiero vivir más contigo, estoy aburrido y cansado de ti Me molestan tus mismas preguntas, que donde yo andaba y que a donde yo fui Me molesta mirarte a la cara, besarte en la boca y tener que reír Me molesta acostarme contigo y tener que fingir Me molesta la ropa que dejas tirada en el baño y en el piso el jabón Me molesta que pongas el radio, el tocadisco y la televisión Me molesta tu cara, tus ojos, tu pelo, tu boca y hasta tu nariz Me molesta que menciones mi nombre y que te acuerdes de mí Se me nota, se me nota, no lo puedo ya evitar Por arriba de la ropa, se me nota que con otra yo te quiero engañar Me provoca, me provoca, me provoca, en otras faldas se encontrar Lo que hace mucho tiempo, yo por ti ya no lo siento Y lo tengo que probar ¿Qué voy a hacer? Tengo que seguir mi rumbo Y olvidarme del ayer Machine, Machine Me molesta la ropa que dejas tirada en el baño y en el piso el jabón Me molesta que pongas el radio, el tocadisco y la televisión Me molesta tu cara, tus ojos, tu boca, tu pelo y hasta tu nariz Me molesta que menciones mi nombre y que te acuerdes de mí Se me nota, no lo puedo ya evitar Por arriba de la ropa, se me nota que con otra yo te quiero engañar Me provocar, me provocar, en otras faldas se encontrar Lo que hace mucho tiempo, yo por ti ya no lo siento Y lo tengo que probar Intentaré olvidar, cada día que pase Intentaré borrar, lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte, tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar, y alejarme de todo Intentaré lograr, arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo, el engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción, tú me has dejado al corazón Tanto, me has inundado la razón De llanto, no hay canción que me conmueva los sentidos Aun en silencio me lastima, es un castigo Me has dejado al corazón En blanco Y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Intentaré volver a creer en la vida Intentaré soñar, que por fin soy feliz Y aunque el dolor ahora me besa Sé que en contra de las fuerzas Volveré a reír, volveré a vivir Volveré a vivir Tú me has dejado al corazón Tanto, me has inundado la razón De llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aun en silencio me lastima, es un castigo Me has dejado al corazón Y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Y no me inspira el instante más sublime DJ Niño Merchan Cámara lenta DJ Un nombre que nunca olvidarán Y has dejado al corazón En blanco, en blanco Intentar escapar y alejarme de todo Y arrancarte con mi llanto En blanco, en blanco Olvidar cada día que pase contigo Y no recordarlo En blanco, en blanco Por eso ahora Por tu culpa mi corazón es en blanco The Matrix Mixer ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte la sala Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad La fidelidad no se exige Era su nombre porque su cuerpo era como un clave Perfumado Los hombres la llamaban placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada a vivir Toda su vida inferi Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor no reinaba En castillo de oro Y esmeralda Sino adentro Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina esperando A un hombre nuevo que la quisiera Pobre deseo Siempre en la vida hace falta personas No pregunten el porqué de las cosas Pero un amigo es más Pero un amigo es más Que les embarga la tristeza Si no te ve feliz Que hasta sufre por hacerte reír Es que un amigo es más Es que un amigo es más Al mal tiempo buena cara le has podido poner Al va a ser sin negativo vencer El momento justo El buen amigo es mudo Por el trabajo está dispuesto a ayudar Ampliar su risa impregnada en su paz Tampoco y tanto junto No sé cómo lo hará No te espera nada cambia el retorno Aunque esté triste y muerto el otoño Pero un amigo es más Pero un amigo es más Pero un amigo es más Es que está el aire que respira lo apagado con creces Y sin embargo nunca brunce la frente Un amigo es más Y un amigo es más Es que si estás enamorada de él Y tus entrañas sientes estremecer Los sentimientos que tienes también Los corresponde Es que un amigo no está hecho de roble Y tiene corazón Pues tiene alma y hasta veces se toque Por no saber gritar Pero un amigo es más 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 Es que si estás enamorada de él Y tus entrañas sientes estremecer Los sentimientos que tienes también Los corresponde Es que un amigo no está hecho de roble Y tiene corazón Y tiene alma y hasta veces se toque Por no saber gritar ¡Ay! Contigo siempre estará Pero un amigo es más Un amigo es especial, pero un amigo es más El buen amigo nunca te olvidará, pero un amigo es más Cuando, cuando, la tristeza de ti se apoderará, pero un amigo es más Un buen amigo nunca te olvida, un buen amigo es la verdad Un buen amigo nunca te falla Y si se entrega el corazón, pero un amigo es más Cuando, cuando, la tristeza de ti se apoderará, pero un amigo es más Hacerte reír, el amigo quisiera, pero un amigo es más Es doble y tienes sentimiento, pero un amigo es más Para ti Enseñaré a querer El buen amigo jamás te fallará Enseñaré a olvidar Nunca confundas una bonita amistad Enseñaré a querer Como puedo ser decirte como fue Enseñaré a olvidar Pero un amigo es más ¡Gracias!